Acá viene el pelotazo, va para la ubicación de Lucas Rodríguez, se enganchó hacia adentro, va a venir el disparo, es del prete, gol, gol, de Torque, se le escapó al arquero de Roabarrena increíblemente, el disparo fue bueno, pero hay que decir que fue al palo del arquero, y la pelota se le resbaló como si fuese un jabón en la ducha, al de Roabarrena atravesó la gol line y convierte el primero, tal vez en la jugada menos pensada, un pase largo por derecha, recepciona, corta hacia adentro, escapando del marcador, que era el vampiro Torres, le pegó de Roabarrena, fue una muy débil, realmente una muy débil reacción, debió hacer mucho más, esa pelota era toda de él, porque si bien el disparo en diagonal era, llevaba potencia, cuál palo del arquero, no pudo contener de Roabarrena, dio en él, y al fondo de las piolas, a los 15 minutos del primer tiempo, en ventaja Torque, con gol de del prete. El error de Ignacio de Roabarrena, un arquero habitualmente muy seguro, bajo los palos, el enganche, el zurdazo del prete, en un partido que era equilibrado en el trámite, sorprende Torque, un error llamativo, el guardameta de Wonders, gana el Celeste, en el Prado de Montevideo. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Lucas Rodríguez con pierna azurda, levantó el cabezazo para salir del bohemio, le queda al vampiro, pueden hacer el contragolpe, el vampiro juega corto, la pelota viene para Beglio, Beglio contra la Sierra, tira para Petri, que iba por este lado, pero es malo el pase, ahora el pelotazo largo para el mama, que bien se la bajó, y lo tiene del prete, y está, y está, y está, y está, y está, gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, 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 gol De Montevideo City Torque Muy lindo gol Y de toda la jugada Permítanme quedarme con la peinada Del Mama Arizmendi Que había quedado ahí enganchado Porque el saquero fue a buscar el puntapié de esquina El córner que se había ejecutado hace apenas algunos segundos Y que como quedó ahí Estaba habilitado Wander la perdió en ataque Recupera a Torque Un pelotazo largo El Mama puso el coquito hacia atrás Y apareció del prete el argentino Con la caña lista Todo pronto La carnada de pierna zurda Salió de Arrua Barrena y lo dejó sin asunto Y a los 41 Pon el segundo personal Y el segundo de Torque Otra vez el argentino del prete Corrente Vardaquian Es la figura del partido El argentino del prete Que anota la segunda conquista Esto va en consonancia con un Wander Que ha sido inoperante Intrascendente Cuando Torque le dio canche Pelota no supo qué hacer Y cuando se arrimó el equipo en Marini Llevó peligro Sobre el arco bohemio El desajuste defensivo Alarmante De un pelotazo largo Sin demasiada Pretensión Llega a esta definición Fueron los dos a marcar al mismo Tanto Torres Como Guzmán Pereira La peinó Arismendi No perdonó el prete Saca una ventaja apreciable Y para mí merecida El conjunto de Torque Hábitat pasivo La vida más fácil Acá es el tiro libre Coagliata buscó a Gambetita Rigolfo Disparó Y justo el córner Justo el córner Y ya lo va a hacer rápido El tiro de esquina Acá viene Araujo De la derecha Línea de fondo El pase adentro Le queda Gambetta Abajo Rack Abajo Rack Abajo Rack Para cortar con lo justo Le va quedando ahora El equipo de Torque A través del futbolista Pérez Sigue Pérez Debatiéndose con Páez Se va Páez La pelota es para los bohemios Páez con manos arriba Se va a terminar el partido No va a quedar tiempo para más Va a ganar Torque Tiene el Frantini Por la quinta feita Más temprano Gana Liverpool 5 a 0 Sobre Sudamérica Se retiró el locobreo Se fue el técnico De los negra y azules Acá viene Wander Por el descuento El disparo Gol 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 De Wander Sobre el final Le da para descontar Y convertir Su anorado gol El autor Del descuento Nada más Porque tras esto Se terminará el partido Wander Convierte Y pone el 2 a 1 Carlos Bueno En cuanto al merecimiento Está bien Wander Había generado oportunidades Para llegar al gol Había desperdiciado Unas cuantas Incluyendo el penal Malogrado por Hernández De un pase largo Hacia el costado derecho De Guzmán Pereira Para Leo Pais Que para mí fue El mejor de Wander Cuando entró Al terreno de juego Y la definición De Cuagliata Pero claro Tarde, ¿no? Demasiado tarde Para el equipo de Carreño Al terreno degreen Gracias por ver el video